La vida pasa Dicen que anticuados somos los dos Que es imposible que dure tanto nuestro amor Tienen tanta envidia de vernos así Tan enamorados y tan felices Y yo soy el que te ama cada día El que te entrega sin medida su corazón Y yo soy el que contempla tu belleza Disfruta tu pureza, mi amor La vida pasa Y pasa la gente Cambiar y cambiar Y junto a ti yo seguiré Contigo quiero terminar La vida pasa Y pasa el mundo Cambiar y cambiar Quiero contigo envejecer Subir al cielo y otra vez Volverte a conocer Volverte a conocer Dicen que anticuados somos tú y yo Que es imposible que dure tanto nuestro amor Tienen tanta envidia de vernos así Tan enamorados y tan felices Ahora sí, doble izquierda Y yo soy El que te ama cada día El que te entrega sin medida su corazón Y yo soy El que contempla tu belleza Disfruta tu pureza, mi amor Estribillo Ahí Eso es Arriba Vuelta Vuelta Abajo Atención 1 y 2 1 1 2 3 Eres musa de mis versos Dueña de mis sentimientos Con nada más que un beso Expreso todo lo que siento Mi aliento Con tu aliento Me lleno de ti Un poquito de equipo Izquierda Ahí 2 1 1 Y dos Vuelta por arriba ¡Hey! Que la pareja Ahí Dale cadera Rico Y cambia Y cambia Y junto a ti Yo seguiré Contigo quiero terminar Escribillo final Nos vamos Arriba Hector Vuelta Eso es Muchas gracias Tu sabes Mundo Gucci Al ahí Mundo Gucci Mundo Gucci Gracias.